Domingo 6 de la tarde, lugar, un concurrido restaurante del exclusivo centro comercial Yokey Plaza. En escena dos personajes polémicos y bastante mentados en las últimas semanas. Y es que mientras en el congreso se investigan sus propiedades, sus empresas, a su suegra y hasta sus más intrínsecos secretos, Alejandro Toledo, nuestro queridísimo cholo sagrado, no pierde las viejas costumbres. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, mucho tiempo. Mientras usted y yo estábamos en plan de lonche ayer por la tarde, el hijo predilecto de cabana andaba empinando el codo con alguna bebida espirituosa en el interior de su copa. Soy un ser humano. Nuestro colaborador envía una primera fotografía donde se le ve al expresidente en plena comelón. Frente a él, un hombre canoso y cuya identidad desconocemos. Pero a su lado, siempre a su mano derecha, su incondicional, Ilian. Ya en la segunda instantánea, apenas minutos después, el cholo ya hizo aparecer cual acto de magia. Una botella en su mano, la cual usa para servir la copa. Será vino blanco, será champán, será el sereno, pero de que es trago, es trago. Mi cholo es sano y sagrado. Escuchame bien. Ya para la última foto, la sesión estaba tan sazonada que hasta la fotografía salió movida. Las imágenes no pasarían de ser más que un encuentro de amigos de no ser porque el buen Toledo ha sabido hacer gala de sus artes de buen bebedor. Porque yo he sido tu presidente, con todo el alma hasta la muerte. ¿Quién podría olvidar el avión parrandero donde la estrella no era el presidente, sino la botella que solía tener en mano? Yo he estado ahí con Ilian y con las personas que me han acompañado en ningún tema del avión parrandero. ¿Quién podría olvidar las facturas por más de 500 mil soles en compra de whisky? Aunque no con la rapidez que quisiéramos. ¿O quién podría borrar de su memoria aquella imagen de nuestro excelentísimo presidente zampando la mano a la hielera para enfriar su acostumbrada bebida de bandera, etiqueta azul? Muy bien, brazo. ¿Y otro fin o no? ¿Ah? Ahora, mientras lo investigan, él se relaja y empina el codo para pasar el amargo trago.